Con su permiso, señora presidenta, compañeros, compañeros, compañeres y público en general. Coincido con lo que dice Hugo, si bien es cierto, pues es una reforma que acabamos nosotros de alguna forma ya de votarla, sin embargo creo que tenemos que entrar de igual forma al análisis, revisarla, hace exactamente un mes presentó su servidora y los cinco integrantes de la Comisión de Igualdad para el Género presentamos la 3D3, sin embargo hay que armonizarla conforme a la ley general, hay que revisar y de igual forma checar ese padrón que va a ser tan importante, actualmente lo tiene el registro civil, que es el padrón de deudores, pero hay que hacerle sus agregados, hay que revisar los reglamentos de todos los municipios y que yo creo que la propia, ahí tendríamos que intervenir varias comisiones, la Comisión de Asuntos Municipales, la Comisión de Igualdad para el Género, desde luego la de puntos constitucionales y la de justicia para ver la situación y poder tropicalizar la ley general que tienen ya, que ya salió del Congreso para que la nuestra se vaya adaptando a la general y que sea conforme a los requerimientos y necesidades de nuestra propia entidad. Es cuanto.